Desde la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias hacemos un llamado a todos los alcaldes, autoridades administrativas para que activen sus comités de emergencias y así poder afrontar la ola invernal. También nuestra solidaridad con los alcaldes de Bello y del Retiro que pasan momentos dificultosos precisamente en razón de la ola invernal. Reconocer la pronta y oportuna labor que vienen desempeñando sin la labor que los alcaldes desempeñan sería imposible afrontar esta circunstancia tan complicada. Todos nuestros reconocimientos para la señora alcaldesa de Bello y el señor alcalde del municipio del Retiro. Un llamado al gobierno nacional a que acompañe valorosamente estos alcaldes en situaciones tan lamentables. Desde la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias siempre estaremos atentos para afrontar todas estas dificultades.